¿Por qué lo hemos decidido hacer, que es muy importante? Bueno, en primer lugar lo hemos decidido hacer porque no está prohibido. Evidentemente, si estaría prohibido, no se podría hacer ningún tipo de actividad. Pero el Gobierno vasco y el Comité Técnico del AVI ha establecido que, bueno, pues no intentar hacer o recomendar no hacer actividades en el periodo navideño que concentre gran número de personas. Pero luego, un poco analizando, no comprende nadie que se cargue un poco esa responsabilidad sobre los más pequeños, los niños y las niñas, en sus actividades, que son los que prácticamente no tienen ninguna actividad a lo largo del año y son también un poco los que mejor se han comportado. Y, por tanto, nadie entiende que no se pueda o se recomiende hacer un llamamiento para no ir a una cabalgata, no hacer una cabalgata de Olenchero o de Reyes, y nadie recomiende, por ejemplo, no ir a ir a San Mamés, que estábamos 40.000 personas, o no recomiende el Gobierno vasco no ir al beca a ver a 16.000 personas a los conciertos que hay, o ayer, cuando fue el Campeonato de Vizcaya Bercholaris en el Bilbao Arena, que no recomienden no ir. Es decir, de alguna forma no se puede cargar sobre los ayuntamientos esta responsabilidad. O se prohíbe o se deja hacer. Pero el recomendar estas situaciones, al final, se recomienda para unas cosas sí y para otras cosas no. Y, evidentemente, nadie lo puede, no lo pueden prohibir, porque si prohibirían hacerlo de las cabalgatas y de Olenchero, indudablemente tendrían que prohibir cualquier tipo de actividad deportiva en San Mamés, en el BEC o en cualquier otra circunstancia en la que se suma mucha gente. Por tanto, yo creo que es una situación en la que los alcaldes hemos tomado esa decisión de hacerlo, que tenemos que comprometernos a hacerlo bien, pero, de alguna forma, nos comprometemos con muchas más medidas de seguridad que lo seguramente en el ámbito privado se hace. Y, por tanto, en esa sensación de poder proteger a los niños y darle una alegría a los niños y a las niñas, pues yo creo que la decisión que tomamos es una decisión muy acertada, con toda la responsabilidad y, sobre todo, con todas las ganas de hacerlo bien, que salga bien, indudablemente va a salir bien y, especialmente, apelando a la ayuda y a la responsabilidad de todos los vecinos y todas las vecinas, que es un poco lo que pretendemos. Está claro que todos estamos pendientes un poco de lo que vaya evolucionando. Hay que recordar que hay una conferencia de presidentes también esta semana, el miércoles, y, seguramente, si es que adoptan algún tipo de decisión o algún tipo de medida más restrictiva, pues la tendremos que cumplir todos, evidentemente. Si eso supone que hay que restringir más cosas, pues tendremos que ir adaptando todas las cosas a lo que ellos vayan estableciendo. Ahora bien, mientras no te lo prohíban, se puede seguir haciendo con las máximas medidas de seguridad. Si te lo prohíben, pues, indudablemente no se hace. Por eso digo muchas veces que las recomendaciones están muy bien, pero, claro, las recomendaciones tienen que ser iguales para todos. Porque si el Lavi lo que establece es recomendar no hacer la cabalgata de Reyes y el Lenchero y pone tres situaciones por las que no recomienda, primera de ellas, es porque dice que se reduce la distancia social. Ayer, en Samamé, los 40.000 personas nos abrazamos cuando marcaron los tres goles el atlete y yo estuve viendo el partido del Porto y nos abrazamos cuando nos metió el gol a la cultural de Durango. La segunda cosa dice porque se retiran las mascarillas para la ingesta de alimentos y bebidas. Estoy seguro que de Samamés ayer algunos se fueron a pozas antes y después. Igual que cuando salimos del Porto nos fuimos a tomar algo antes o después. Y la tercera cosa que es que dice que, bueno, pues que se aumentan los desplazamientos. Pues seguramente que la gente a Samamés no va andando. Seguramente va en metro gran parte de las personas. Por tanto, son circunstancias en las que las recomendaciones son para todos, pero no pueden ser solamente para los ayuntamientos y para restringir las actividades de los niños. Por tanto, eso es un poco la falta de claridad que los ayuntamientos vascos exigimos que se hagan, pero no se nos cargue un poco la responsabilidad sobre nosotros. Y comprendemos que tiene que ser así y las recomendaciones hay que darlas. De alguna forma también se carga en Navidad sobre un colectivo, que son los niños y las niñas, y no sobre todo el colectivo. Y entendemos todos el porqué. Porque, probablemente, pues la situación económica es la que es. Hay que propiciar que todos los sectores económicos puedan relanzarse, pero también detrás de todas estas actividades hay muchísima gente que organiza, que trabaja y que tiene sus puestos de trabajo. Y, por tanto, es una actividad exclusivamente para los niños, que a lo largo del año seguramente no tiene ninguna actividad más bonita que esta. ¿Qué hemos tenido? Que suspender el PIN, porque no lo podemos hacer dentro de Zubialde. Porque ahí sí que hay una interacción, se tocan mucho los elementos del PIN. Y hay otros municipios que sí hacen PIN. Pero, bueno, nosotros hemos decidido que eso sí es más peligroso y protegemos más así a los niños. Pero queremos hacer una actividad al aire libre, como es un desfile de lorenchero, una cabalgata. Todos estamos en la calle y hacemos actividades al aire libre. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que le hemos pensado, que hemos reforzado todas las medidas de seguridad, que vamos a hacer cinco medidas más alternativas que no hacíamos antes y, por tanto, que vamos a poder, por lo menos, disfrutar con la máxima precaución. Pero yo creo que es una ilusión para los niños y para las niñas. En ese sentido, el Ayuntamiento de Portugalete, después de estudiar y de hablar y de examinar, ha decidido que sí, este viernes, que es el día 24, el día Nochebuena, va a hacer el desfile tradicional de lorenchero en Portugalete. Pero lo vamos a hacer adaptando con cinco medidas adicionales que no teníamos previstas a realizar, en el sentido de que, bueno, pues ya que el LABI nos dice que se pueden realizar, pero adaptando unas mayores medidas de seguridad, pues nosotros vamos a añadir cinco medidas de seguridad que no teníamos previstas, pero que en ese sentido creemos que son necesarias para garantizar que todo transcurra de forma correcta. En primer lugar, el recorrido del desfile de lorenchero va a ser diferente al de otros años. Generalmente se solía salir del asilo San Juan Bautista, en la calle Simón Bolívar, pues vamos a alargar ese recorrido. Va a salir desde la avenida Campanzas, de la altura del polieportivo Ruperto Medina, de forma que prácticamente ampliemos en 700, 800 metros, o casi un kilómetro un poco, el desfile de lorenchero, de forma que la gente pueda tener más recorrido para verlo, haya menos concentración para ver el desfile, y por tanto, bueno, pues con tan menos metros cuadrados tengamos para ver ese espectáculo, pues mucho menos gente por metro cuadrado, pues habrá de forma, pues estará más esponjoso y de alguna forma estará mucho más diseminado ese desfile. La segunda medida adicional es que con el área de seguridad ciudadana vamos a trabajar también en que la policía tenga una mayor presencia en todo el recorrido del lorenchero, que su principal misión va a ser indudablemente vigilar que todos los vecinos, vecinas que se acerquen a ver ese desfile tengan sus mascarillas en orden, de forma que también ellos puedan ir incluso recordando a través de los coches de policía por los altavoces la necesidad y la obligatoriedad de llevar esas mascarillas puestas, que en ese sentido hay que decir que en Portugalete siempre que se acude a cualquier tipo de actividad cultural o festiva generalmente se cumple, porque siempre estamos vigilando que eso sea así. Una tercera medida va a ser que la recepción que hacemos de lorenchero y Mari Domingui, una vez que saludan desde el balcón del ayuntamiento y que se hace en la entrada del centro cívico, pues vamos a exigir obligatoriamente la mascarilla tanto para los padres que entren como para los niños, independientemente de la edad que tengan, tienen que entrar con mascarilla, se les va a proporcionar gel y se va a pedir también el pasaporte COVID. Es una de las medidas que no teníamos previstas, pero que indudablemente la vamos a adoptar. Eso hará que sea igual un poco más lento el acceder, pero también lo iremos pidiendo en la cola para que no se tenga que pedir a la entrada y podamos hacer mucho más ágil esa situación. La cuarta medida va a ser que se va a proporcionar una mascarilla higiénica a todas y cada una de las personas que entren a la recepción del lorenchero, que será en la entrada del cívico, que como todos sabemos entran por una puerta y salen por otra puerta, se va a proporcionar una mascarilla individual a cada una de las personas que tendrán que ponérsela, bien encima de la que tengan o bien quitársela que tengan y ponérsela que les demos nosotros. Esa es una medida porque no sabemos si las mascarillas que ellos llevan, llevan un día, dos días, cinco días o veinte días. Entonces lo que pedimos es que si se la quieren poner encima de la que llevan, se la pongan o bien la sustituyan por la que le damos nosotros. La quinta medida que vamos a poner es que va a haber una distancia social para saludar al lorenchero. Indudablemente ya no nos vamos a poder abrazar al lorenchero ni a Mari Domingui, ni los niños se van a poder sentar en las rodillas del lorenchero y Mari Domingui. Por tanto, habrá una distancia de seguridad para que les puedan saludar a una distancia de seguridad normal, cercana, pero por lo menos que se puedan comunicar, interactuar, darle al ayudante del lorenchero pues sus cartas y en ese sentido, bueno, pues intentar que de alguna forma pues ellos puedan ver en esa cercanía tan importante pues al lorenchero y a Mari Domingui. Por tanto, esas van a ser las cinco medidas de seguridad adicionales que muchas de ellas no las teníamos previstas o ninguna de ellas las teníamos previstas realizar de esa forma, pero que ante la situación que estamos viviendo pues yo creo que hay que adoptarlas y por tanto, como dice el Comité Técnico del AVI, cuando se hagan estas actividades, adoptar medidas de alguna forma complementarias o mucho más efectivas de las que en un tradicional recorrido se harían, que es un poco como lo van a hacer el resto de ayuntamientos y un poco la recomendación que nos está dando EUDEL. Y bueno, pues llegarán a las once de la mañana, empezará, como ha dicho el alcalde, la calejira en la avenida Campanzar, vendrán acompañados de la banda municipal de música, los gigantes, los danpanzarra, la triquitrisa, los personajes de la mitología vasca que este año además se unen algunos personajes que otros años no nos han visitado, el grupo de danzas y Cusgarri. Los gigantes se van a incorporar en el asilo porque desde la avenida Campanzar el recorrido, si no, es muy largo para ellos. Van a desfilar por la avenida Campanzar, el general Castaños, Simón Bolívar, Carlos VII, Casil de Turizar, llegarán al ayuntamiento sobre la una, donde el grupo de danzas y Cusgarri va a realizar un par de danzas junto con la banda municipal de recibimiento al olenchero, que esta es una actividad que otros años tampoco se ha hecho. Y bueno, pues después, el olenchero va a subir al ayuntamiento y saludará a todos los niños desde el balcón una vez que el alcalde les haya entregado las llaves de las casas de los niños y las niñas y a continuación, pues bajará al edificio cívico donde realizará hasta las tres de la tarde el recibimiento. Como ha dicho el alcalde, será un saludo rápido, manteniendo las distancias, entrarán por una puerta, podrán hacerse una foto con el olenchero y el marido Mingui, podrán hablar con ellos, siempre desde las distancias y saldrán por otra puerta. Cogerán su paquetito de chuches, como todos los años, y bueno, el uso de la mascarilla y el gel, como ya se ha dicho anteriormente, para acceder al edificio cívico va a ser obligatorio para todo el mundo, incluidos los niños que no tienen obligación de llevar mascarilla. Y por otro lado, ya voy a comentar que la actividad de danzas que teníamos luego el 24 por la tarde en la Plaza Sanro, que a cargo del Grupo de Danzas Lora Barri ha sido pospuesta por un imprevisto ocurrido en el Grupo de Danzas y probablemente se realiza el 9 de enero. Yo sí que quiero también recordar a todos los vecinos y vecinas que estén atentos siempre a las redes sociales municipales como Facebook de Cultura y la web municipal, pues porque siempre, tal y en la incertidumbre en que nos movemos, siempre puede haber cambios y bueno, todos los cambios que se vayan produciendo los informaremos a través de esa vía. Los niños menores de 6 años no tienen obligación de llevar mascarilla, ¿no? No tienen obligación, sí, no tienen obligación de llevar mascarilla, pero en esta ocasión instamos a que todos los padres y madres comprendan que es lo mejor para todos que lleven la mascarilla puesta e incluso los niños y niñas que no tengan la obligación de llevarla. Ese es el llamamiento que hacemos. Solo que usted entren a ver a lo encerro, solo que usted entren, ¿eh? Porque claro, aquí en la plaza del ayuntamiento habrá momentos que se juntarán bastantes niños con el olenchero arriba en el balcón. ¿O ahí también o cuál sería recomendable? La recomendación que se hace desde el ayuntamiento es que los padres y madres, el llamamiento que hacemos a todos los padres, madres, abuelos, abuelas que bajen con sus hijos, hijas, nietos y nietas, a que todos los niños lleven mascarilla a lo largo de la calejira también y donde vean que se produce más aglomeración de personas y, por supuesto, en el recibimiento. Ahí es donde entregaremos nosotros también una mascarilla higiénica nueva a cada asistente, igual que venimos haciendo desde que empezó la actividad cultural en recintos interiores. Esto organizativamente requiere un esfuerzo sobrehumano para el área de cultura. Sí, sí. ¿Os merece la pena? Sí, nos merece la pena muchísimo porque la gente de verdad no sabe lo que agradecen que se esté realizando actividad cultural. Al fin y al cabo, yo creo que esta situación emocional y psicológicamente está pasando factura a todos, a los más pequeños, a los más mayores y que las personas tengan una hora, una hora y media en el que puedan disfrutar de la música, de la danza, del teatro y que se olviden por un momento de los problemas del día a día, de verdad lo agradecen muchísimo. Y, de hecho, la prueba es que hoy, por ejemplo, se han empezado a repartir las invitaciones para el musical del Rey León o para el espectáculo de danza Transfolk y en 15 minutos las entradas telemáticas se habían agotado y en 20 por las presenciales. A la tarde volveremos a repartir la otra mitad en presencial y, bueno, pues eso quiere decir que la gente necesita de esos momentos de ocio y de, bueno, de desconexión en estos momentos encima tan complicados y, desde luego, ver las caras de los niños y de las niñas cuando haces una actividad familiar de verdad que sí te compensa, a pesar de que es muy complicado y está siendo muy complicado para todos los trabajadores de cultura gestionar todo esto. Yo creo que es el reto, ¿verdad, Coldo?, al que más al más duro que nos hemos enfrentado hasta ahora, sí, pero, bueno, compensa.